Un campesino que luchaba con muchas dificultades poseía algunos caballos para que lo ayudasen en los trabajos de su pequeña hacienda. Un día su capataz le trajo la noticia de que uno de los caballos había caído en un viejo pozo abandonado. El pozo era muy profundo y sería extremadamente difícil sacar al caballo de ahí. El campesino fue rápidamente hasta el lugar del accidente y revisó la situación asegurándose que el animal no se había lastimado pero por la dificultad y el alto precio para sacarlo del pozo creyó que no valía la pena invertir en la operación de rescate. Tomó entonces la difícil decisión de determinar que sacrificasen al animal tirándole tierra en el pozo hasta enterrarlo. Los empleados comandados por el capataz comenzaron a lanzar tierra dentro del pozo de forma de cubrir al caballo pero a medida que la tierra caía en el animal éste la sacudía y se iba acumulando en el fondo posibilitando al caballo para ir subiendo. Los hombres se dieron cuenta que el caballo no se dejaba enterrar, sino al contrario estaba subiendo hasta que finalmente consiguió salir. Queridos hermanos y hermanas, este día continuamos reflexionando con nuestro día 18 de 50 días de fe. Este día llegamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a los corintos, particularmente en el capítulo 1. Esta carta trata de cosas que solamente el Espíritu de Dios puede aclarar para nosotros. En la ilustración anterior pudimos contar el gran problema que enfrentaba el caballo, pero parecía que ya no había alternativas para mejorar su condición. Pero algo repentino pasó. Por medio de sus instintos, él comenzó a ver una solución a su problema. Piense por un momento sobre quién le proveyó esos instintos al caballo. Veamos lo que nos quiere enseñar el Señor en nuestro texto de referencia de 2 Corintios 1, 3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En este pasaje se pueden identificar dos palabras que se destacan sobre otras, la tribulación y la consolación. Y lo interesante de esta escritura es que ambas son presentadas en el mismo texto. Veamos un poco más en detalle. Hoy en día podemos llamar a la tribulación, presión o estrés, elementos que se alcanzan por nuestra rápida y caótica vida cotidiana. Posiblemente es una situación que muchas personas viven y sienten a menudo, provocando que los días sean agitados y con noches de insomnio. Esto es algo que le consume la mente y que amenaza su bienestar, negándose a desaparecer y dejarle en paz, deprimiéndole, oscureciendo su futuro. La segunda palabra que resalta en nuestro texto bíblico es la consolación, siendo esta una palabra donde su significado es más que animar, o una palabra amigable, de estímulo. La palabra significa, básicamente, fortalecer. Lo que Pablo experimentó fue el fortalecimiento de Dios, que hizo posible que tuviese un espíritu apacible y tranquilo para afrontar la presión y el estrés con los cuales él vivía. Queridos hermanos y hermanas, es posible que constantemente los agobios cotidianos nos hagan perder la perspectiva del poder de Dios. para resolver nuestros asuntos. Le invito a que vea con detenimiento cómo la mano de Dios se muestra en esta segunda carta a los Corintos. Piense cómo Dios permitió todas estas cosas en la vida del apóstol Pablo y su oración nunca se basó en eliminar estas presiones de su vida a fin de poder escapar de ellas. Este devocional nos invita a ver las dificultades de la vida con otros ojos. Véalos como la oportunidad de que Dios tiene para fortalecer su ser, su vida y así ser ejemplos para otros. Dios le bendiga. No importa lo que pase, si el mundo se deshace, no importa lo que pase, si el mundo se deshace, pondré en Jesús mis ojos y sus pasos seguiré. Aunque arrecien las tormentas y se agraven más las guerras, pondré en Jesús mis ojos y sus pasos seguiré. Más allá de este presente, Él ve un futuro deluciente. Un día sin más tristeza, cuando el llanto enjugué. Y a pesar del sufrimiento, su amor es mi sustento. Hacia hasta el último suspiro, a Jesús yo seguiré. No importa lo que pase, sean conflictos o desastres, pondré en Jesús mis ojos y sus pasos seguiré. Aunque arrecien las tormentas y se agraven más las guerras, pondré en Jesús mis ojos y sus pasos seguiré. Confiar no puedo en nadie, ni en hermano, madre o padre, familiares, ni amistades, si no van en poder. Ni hablar de algún político, cualquier clérigo o músico, un actor o médico, si no van en poder. No importa lo que pase, sean conflictos o desastres, pondré en Jesús mis ojos y sus pasos seguiré. Aunque arrecien las tormentas y se agraven más las guerras, pondré en Jesús mis ojos y sus pasos seguiré. Si pondré en Jesús mis ojos y donde Él me lleve iré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!